Muy buenas a todos, estamos en Superhot, Superhot, Superhot Y somos un asesino imparable al cual vamos a reventar a todo lo que se ve He estado probando un poco como era el juego y no consigo volver al principio para empezar Así que da igual, porque como es como el tuto va a empezar cosas básicas, vamos a empezar con lo fuerte Básicamente si nos movemos una pizze con el ratón, el tiempo pasa Somos un ávido asesino, mira, veis Veis que va súper lento, ¿no? Entonces si yo muevo el ratón más rápido, si yo me muevo más rápido, le pego un puñetazo, cojo esto, le engancho, lo vuelvo a coger ¡Oh! Y me mete un balazo de atrás Vale, habéis visto lo rápido que es, ¿no? Pues básicamente es mata a los tíos de rojo antes de que te maten Así que espectacularmente espectacular, vamos a ser un asesino mortal Vale, la entrada no ha sido muy buena, pero vamos a ello Venga, ahora sí, va, es la buena, la tercera, ¿cómo no? La de siempre A ver, con calma Pulletazo a la casa, cojo esto Te lo clavo, lo cojo Lo lanzo Ahí estamos Espectacular, porque espérate que todavía no ha parado la cosa Coge el El cogecuchillo, coge el arma ¡Pam! Tira la cabeza Y... Pues espera, lánzaselo Coges esto Se lo lanzas Ahí está, ojo Coge esto que no se vaya Tengo un cuchillito bueno ahí, ¿eh? Nadie Oh Vaya, hemos fallado Oye, se ha ido el cuchillo Pues esto va a estar complicado Oh Vale, vale, vale Ahí no hay nadie, ¿no? Perfecto Vale, puño ahí Puño la cabeza No asomamos Ahí estamos Vamos a esperar a que venga el otro Ahí estamos ¿Algo que se mantiene entre ellos? Cojo la barra Se la tiro al de atrás Pero me da con el delante Falla 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 Y a lo madre le reventamos Vamos, increíble Espectacular, espectacular Ojo Hay más gente Pilla el arma, pilla el arma, pilla el arma Que hay más, que hay más, que hay más Que esto no se ha acabado Hay más, hay más Piquito Para la cabeza Buenísima No Da igual Tengo más balas Voy a tope ¿Dónde estáis? No Nadie por aquí ¿Giramos? ¡Tiraco! ¡Menudo tiraco, niño! ¡Menudo tiraco! ¡Impresionante! Senta, que juego valoro últimamente Eso es ¡Vamos! Eso es Hot The end Pues ya estaría No habrá ningún final Solo más asesinatos sin sentido ¿Eso es lo que quieres? Toma esto Vean tres corazones Que te diviertas What? Vale Cogemos esto Ahí estamos Nadie más alrededor Ojo Ojo Vale Tiro ese ahí Cojo esto aquí Ahí van las piernas Cojo esto Te lo reviento Lanzamos Paramos Y reventamos Increíble Increíble Esto es espectacular Super Hot Vale Madre mía Todos los niveles que hay niños Todos los niveles que hay Una cosa espectacular Quieto Tiro la cabeza La pillo Le pego un tiraco Ajá Me cago tranquilamente Le pego un tiraco Le pego en el hombro Uf Esquiva Eso es Eso es Vale Superhot Superhot Somos un asesino imparable Venga Vamos, vamos Vamos Golpe, pillo Remato Lanzo Le destruzo Tío, escoge Seguro que tengo uno detrás ¿No? Vale Ahí hay uno En el fondo tengo muchas cosas que tirar A ver si calculo bien Pues no, no he calculado bien Pues tirale esto Vamos, jugando con los cráneos Pega la cabeza, pega la cabeza Uh, que tengo katana, loco Combalanza la katana Pega la cabeza, coge esto, revientale Y ya estaría Increíble Increíble No he visto la katana, es una lástima ¿Ves la katana? Pom, 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 pom No sale de la katana, ¿no? Me la he cargado A tope Vámonos Increíble, pero es que el minuto asesino que soy, ¿no? Es una cosa increíble Pillas A la cabeza Pillas Voy a pillar el arma Pero somos un asesino de guante blanco Un momento que estamos mirando Ahora sí que le pille el arma Ahí se falló No he fallado Ahí estamos Pilla Pilla Remata Danza Remata Espectacular Espectacular, ¿eh? Como entretenemos Como hace muy increíble una cosa de esto Una cosa de esto Espectacular Pillamos Lanzamos a la cabeza Ahí estamos Cuidado atrás Ojo Uh, uh, uh Quieto Te lo cambio No he llegado a coger el arma Una copita Te invito a una copa En la rodilla ¡Ay cuánto duele! ¿Qué hacemos? Lanzamos Bueno, 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 bueno Espectacular Espectacular O sea... Pam, pam, pam Pam No, no Papam, pam Espectacular Espectacular Pero que... Somos imparables Imparables Quiero más, quiero más, quiero más Pam Ejecuto Espera, cuidado Uh, 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 uh ¡Al pechote! Ojo, cuidado Ojo, cuidado ¿Dónde ibas? Uf, vale Va más rápido él que la bala Nadie por aquí, nadie por allá Otro aquí Otro aquí Ese fallo No, no he fallado Qué buena A ver, aquí Aquí Ahora Quiento ahí ¡Oh, qué me ha dado! ¡Qué puñetero! ¡Qué me has dado! ¡Uf, qué terrible! ¡Qué culazo en la boca! ¡Qué me ha dado! ¡Qué perro! ¡Venga! ¡Más! 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 Perfecto, estamos a punto de acabar ¡Oh! ¡Qué sin sentido! ¡Qué sin sentido! ¡Hot! ¡Hot! Ahí estamos Ahí estamos ¿Este es el de antes? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, es el de antes No hay nadie aquí ¡Perfecto! ¡Avancemos pues! ¡Ya has ganado! ¡Ja! Es... Recuerda No pasará nada más Hay un tío ahí, hay un tío ahí Ya está bien Nos hemos pasado el juego tal cual Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Super Hot Recuérdalo Este es el fin Super Hot Algarida de mis putos Has salvado el mundo Te has unido al sistema Has derrotado al sistema Has ganado el mejor de los trofeos Tus padres están orgullosos de ti Eres insuperable Has cumplido tu destino Super 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 Hot Ya no tienes que volver a hacerlo Super Hot No te dejes Unos